Pasamos ahora al plano local y es que los directores de hospitales de las Caobas en Santo Domingo Oeste y en La Victoria de Santo Domingo Norte afirmaron que han sido pocos los nuevos ingresos de personas con afecciones gripales. Estas declaraciones fueron emitidas previo a la celebración de un taller sobre el rol de la comunicación. Con respecto a la zona de La Victoria, que a pesar de ser una zona endémica, en los últimos años allá no tiene ningún tipo de incidencia. O sea, se ha hecho un trabajo muy arduo directamente de la parte epidemiológica y allá la situación está controlada. Ha estado controlado, está dentro de lo normal para esta época. Estos alertaron a la población a seguir las medidas preventivas del Ministerio de Salud ante la presencia en el territorio nacional de una vaguada, lo que posiblemente aumentaría las complicaciones de salud.